Buenas tardes, nos encontramos con el presidente municipal de San Felipe del Progreso, Alejandro Tenorio Esquivel, también de extracción morenista PT, ¿correcto? Es correcto. Hay una manifestación aquí en la capital del estado, en Toluca. Hay varios alcaldes, Inacantepete, Mascalcingo, Tejupilco, Toluca, Echalco, que argumenta que el gobierno del estado ha recortado sus participaciones. El caso de San Felipe, ¿cómo está? Nosotros tenemos el monto de nuestras participaciones desde el momento que se dio a conocer el presupuesto de ingresos de gobierno, y de tal forma que se nos ha ido cumpliendo mensualmente. Yo ahorita incluso voy a acudir en solidaridad a los compañeros que de alguna forma se han visto afectados, y voy a estar con ellos presentes en algún momento en la plaza de los mártires. Pero no ha sido afectado. San Felipe del Progreso, hasta ahorita, no ha sido afectado con recortes adicionales a los que en su momento hayan sido marcados en el presupuesto de ingresos. Tengo entendido que parte de lo que están pidiendo los compañeros es que intervenga el gobierno del estado, porque en los laudos laborales que no corresponden a esta administración, sino que han sido de muchos años atrás, con las nuevas leyes aplicables, ahora se embargan las cuentas de los ayuntamientos, de los recursos normales, y se cobran en automático, es decir, ahí se detiene el dinero completamente. Tengo entendido que es parte de lo que le está afectando a Toluca por el monto, por el tamaño, por el número de habitantes, y que son bastantes millones. Son mil millones de pesos. Para que pongamos un comparativo, San Felipe del Progreso, con 150 mil habitantes, hemos pagado 8 millones de laudos que no nos correspondían a esta administración, sino que son del 2003 en adelante, y hasta antes de nosotros, que nunca fueron pagados por los ayuntamientos correspondientes en su momento, se fue alargando, se fue aumentando la deuda, y nos ha tocado a nosotros estarlo pagando. Si es el caso, sin ir a la de Toluca, pero con montos estratosféricos, pues entiendo el pesar del compañero Juan Rodolfo, porque es obvio que le estará afectando para todo lo que tenga que hacer este año, y si tomamos en cuenta que nosotros tenemos que cerrar el 31 de diciembre, y que seguramente la intención de todos los presidentes municipales, como es el caso de su servidor, vamos a intentar terminar absolutamente sin ninguna deuda que dejar a las administraciones siguientes, pues entonces está en un verdadero dilema el compañero Juan Rodolfo y seguramente algunos otros municipios. ¿Usted va a heredar deuda? No, no vamos a heredar deuda, estamos trabajando para que todo lo que se pueda estar ahorrando sea para finiquitar plenamente todos los contratos y a los proveedores que se les deba hasta este momento por alguna circunstancia, y terminaremos en cero entregando un ayuntamiento limpio, un ayuntamiento con todo el patrimonio municipal perfectamente establecido y en perfecto orden. ¿No va a tener sobresaltos al término? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Vamos a cerrar plenamente y seguramente les estaremos incluso dejando recursos para el primer mes, para que hagan uso y para el pago de lo más indispensable como son los servicios públicos municipales y como es el gasto para las primeras dos quincenas. Muy bien. Gracias, presidente.